Bueno, seguimos con las joyas. Joya Kerry, variegada, de reversa. Joya, variegated, reverse variegated en inglés, pero en español es joya de corazón, de reversa. Variegada, de reversa porque tiene lo amarillo en el centro. La otra, la variegada, lo tiene en la orilla. Entonces esta es en el centro, por eso le dicen así. Pues es un hombre, así le dicen. No crean que yo le pongo el nombre ni me lo invento, así se llama. Voy a vender esta joya. No es muy fácil de conseguirla, esta sí no tiene guía. Hay que esperar a que le venga la guía. Esta quiero $65 dólares por ella. La he visto, de esas hojas, así como se las ven de grandes, lo doble. El otro día vino una persona y me platicó, le dije, yo también las he visto. Unas hojas divinas, preciosas. Entonces esta joya, como les digo, está disponible por $65 dólares. Gracias. Gracias.